Que si tu novio no te atiende, mami te va a atender yo Te va a llevar pa' la disco yo Te va a montar en mi carro, juega te la rompa y vacila Que si tu novio no te atiende, mami te va a atender yo Te va a llevar pa' la disco yo Te va a montar en mi carro, juega te la rompa y vacila Ready, mami, pa' tu liberación, dile a tu jebo que no se ponga a coprón, calladita esta noche tírate la misión, no le pido permiso, quizá perdón, que yo sé que a ti te gusta la jodera, venga conmigo si él no te lleva, yo no sé si eres su gata o su prisionera, yo lo que quiero es que tú te atrevas, pa' guayarte, pa' zotarte, pa' guayarte, pa' zotarte, pa' guayarte, pa' zotarte. Pa' atenderte y pa' zotarte, pa' guayarte, pa' zotarte, pa' guayarte, pa' zotarte, pa' guayarte, pa' zotarte, pa' atenderte y pa' zotarte. Si tu novio no te atiende, mami, te va a atender yo, te voy a llevar pa' la disco yo, te voy a montarle en mi carro, juegarte la ropa y vacila. ¿Qué? Si tu novio no te atiende, mami, te va a atender yo, te voy a llevar pa' la disco yo, te voy a montarle en mi carro, juegarte la ropa y vacila. Ahora es que, por fin tú y yo solo, vamos a verla con el de los dos se le tranca el bolo. Ahora es que, por fin tú y yo solo, o lo hacemos a mi manera o lo hacemos a tu modo. Ahora es que, atrévete y escápate que tan pronto tú me llames a yo estaré. Ahora es que, esta noche que, comunícate, voy a salir a buscarte y tú va a ver que tú y yo vamos a ser elegante. Nena, conmigo tú no andes con fuerza, que de hace tiempo tú y yo no tenemos ganas, nena, pero no olvido, baby. Tú y yo, bailemos to' la noche, peleando to' la noche, yo no te voy a dejar roya, yo voy pa' allá. Tú y yo, bailemos to' la noche, peleando to' la noche, yo no te voy a dejar roya, yo voy pa' allá. Si tu nombre no te atiende, mami te va a atender, yo te voy a llevar pa' la disco, yo te voy a montar en mi carro, jégate la ropa y vacila, que si tu nombre no te atiende, mami te va a atender, yo te voy a llevar pa' la disco, yo te voy a montar en mi carro, jégate la ropa y vacila, bebé. Bailando to' la noche, tú y yo, bailando to' la noche, tú y yo, bailando to' la noche. Oye, Black el Mathello, con el DJ yo, oye, Black el Mathello, con el DJ yo. CERVINDO, MI AQUERA, YO, DIGALA, YO, DIGALA, YO, FRAGALA, YO, CONFIGRADORES. ¡Gracias!